Bienvenidos a este nuevo video, mis gentes, vamos a iniciar con las informaciones, las noticias más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Como ustedes sabrán, estamos a punto de experimentar un cambio totalmente real en nuestro país. Bueno, es la promesa que se tiene. Sin embargo, el presidente Danilo Medina sigue con mentiras hasta el último día. Piensa que nosotros, el pueblo dominicano, que todos nosotros no creemos el cuento de que este hombre hizo buena gestión cuando los hechos dicen todo lo contrario. Cuando una persona hace algo bueno, no es necesario ni tan siquiera mencionarlo. Se hacen eco. Los hechos reflejan la verdad, si hizo o no hizo. Y este hombre nos quiere inyectar en la mente a nosotros de que él hizo un buen trabajo. Sin embargo, nosotros vemos que nuestro país, tristemente, sigue siendo un país pobre. Y ahora en la pandemia, más pobre aún. Y después de la pandemia, quién sabe cómo quedemos, si quedemos vivos nosotros los dominicanos. Sin embargo, este hombre, Danilo Medina, al cual le quedan tres días para que se vaya de ahí. ¿Adivinen qué dijo este corrupto rastrero de presidente Danilo Medina? Ahora, Danilo Medina dice que sí asistirá a la ceremonia de traspaso de mando que va a ser este 16 de agosto de este 2020. Donde Luis Abinader va a ser proclamado presidente de la República Dominicana. Y van a proceder a poner en la banda presidencial. Que de hecho, el escudo dominicano supuestamente estaba mal. Según dijo un hombre, no hombre, director del Instituto Duarteano. Dijo que estaba mal el escudo nacional. Entonces, espero que procedan a enmendar ese error que se ha llevado a cabo año tras año. Cada toma de acusación, como no le importa. ¿A Leonel qué le importaba? Y eso que Leonel es súper inteligente. Yo reconozco aquí, el día de hoy, 13 de agosto de este 2020, que Leonel Fernández es una persona súper mega inteligente. Leonel no es un hombre bruto. Sin embargo, a Leonel Fernández nunca le importó el bien de nuestro país. Por suerte, no se dio cuenta. Si el escudo estaba bien o mal, ¿qué le importaría? Lo que quería entrar ahí, hacer metro, Tucano y qué sabe, Quirino y qué sabe cuántas cosas más. Danilo Medina vino y nos destrozó al final de su mandato, mira lo que hizo, dando documentación, bueno, nacionalidad a los 750 haitianos que fueron, ahora sí, nacionalizados dominicanos de manera totalmente ilegal. Viene un video sobre ese tema importante para que ustedes vean cómo está nuestro país. Vamos a iniciar con estas informaciones, no sin antes decirle, suscríbase a este canal, de like de su comentario, active la campanita, comparte el link de este video. Iniciamos. Miren, aquí tenemos esta información. Danilo Medina asistirá a la ceremonia de traspaso de mando con la frente en alto, dice Dominguez Prito. ¿Cómo una persona totalmente bañado de M va a decir que tiene la frente en alto? Bueno, una persona va a decir que Dominguez Prito, ¿cómo una persona rastrera, corrupta, delincuente y como lo es el todavía presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, va a ir con la frente en alto? No, pero ustedes se burlan de nosotros y nos restregan, aún ustedes sabiendo que están en falta, aún ustedes estando enterados mil por ciento de que ustedes son unos delincuentes. Ustedes se burlan de nosotros en el pueblo dominicano, porque ya que se van, por lo menos quédense callados. Miren qué dice acá. Francisco Domínguez Prito, miembro del Comité Político del Partido de Ladrones Dominicano, PLD, dijo que el presidente Danilo Medina estará presente en la ceremonia de traspaso de mando, pero siguiendo un ceremonial guiado por el consenso de las comisiones de transición de la gestión que concluye y la entrante. Escuchen esto. Se seguirá un nuevo protocolo, no es el protocolo anterior. Escuchen esto. Es a la manera de que el delincuente quiere ir. El presidente Danilo Medina estará ahí, entregará a la banda presidencial, agotará todo el proceso constitucional y tradicional. Es una fiesta para el presidente electo, dijo Domínguez Prito a los conductores del programa El Sol de la Mañana, que la Secretaría de Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa. El presidente Danilo Medina irá al edificio del Congreso, irá con orgullo, con la cabeza en alto, dijo Domínguez Prito. Oigan eso. Negó que la decisión adoptada por ambas comisiones de transición sea un desaire. Danilo, bueno, lo que pasa es que Marco Pompeo es el terror de los delincuentes. Marco Pompeo es un hombre, parece un hombre, se ve de temple, Marco Pompeo. Miren, esta es la noticia, es lo que está ahora mismo. Miren esto. Domínguez Prito. Danilo ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Pero mejor para quién? Para ti, Domínguez Prito. Claro. El mejor para él, sí. Pero para nosotros, Puerto Dominicano, si usted sale a la calle, estamos invadidos de haitianos. No hay trabajo. Hay droga. Eso sí. Si usted quiere droga, usted sale y solamente hace una seña de quién sabe cómo. Y ahí le caen 40 motores y 200 carros de una vez. Hasta por toneladas se la venden. Eso es la República Dominicana. Y eso no es que diga. Eso es así y está comprobado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la República Dominicana, de acuerdo a estos estudios que han hecho la DNCD, el NICAM y la Policía Nacional, se tiene, ahora sí, se tiene en anotación que en la República Dominicana, bueno, en cada barrio de la República Dominicana, hay dos, uno y dos puntos de drogas. ¿Y qué venden cuánto kilo? Que venden, ay, mi madre, no, pero eso es atasco de decirlo. Pero bueno, seguimos, miren, Danilo, no he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas, no he perseguido a nadie, no he perseguido a nadie, no he perseguido a nadie, no he perseguido a nadie. Porque es muy, miren, pero los medios de comunicación, las bocinas están negativas, miren esto, las bocinas están negativas, mientras aquí entramos a esta información de la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, miren esto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, comunicó al gobierno corrupto ladrón dominicano que está apoderada de una instancia por violación al derecho de propiedad en perjuicio de uno de los afectados por las decisiones judiciales que envuelven terrenos. Enriquillo y Pedernales, eso es para ustedes vean que Danilo Medina es un mentiroso. Todo lo que este hombre dice, miren esto, que arrepiento. Aquí vemos, miren esto, así está nuestro país, con un bandido como lo es Danilo Medina. Por favor, no le crean nada, esto es un delincuente, ya gracias a Dios se va, gracias a Dios y a nosotros por dominicanos que este delincuente se va. Miren, aquí seguimos con este tema del comunicador, el excelente comunicador, el número uno. Ahora mismo, Salvador Holguín seguirá, escuchen esto, el comunicador Salvador Holguín asegura que Yomaira Medina da el mal ejemplo a la juventud del país al donando, escuchen esto, al donando mochilas robadas al Estado Dominicano, al ir donando, escuchen esto. Eso es para ustedes vean mi gente, Yomaira Medina tiene que ser investigada y procesada por robo al Estado, claro. Esta mujer tiene que ser investigada y si está la prueba contundente, cosas que sobran, fueron exhibidas en redes, que esta mujer, que le canten 30 años, claro. Y que se le quite ese dinero, que se le ha entregado a ese negocio que ya tiene, que le llaman fundaciones. En la República Dominicana, a los negocios privados le llaman fundaciones, eh. Si usted quiere recibir dinero de la droga, de los políticos, de todo el mundo, ponga una fundación y usted puede hacer lo que usted quiere en la República Dominicana. Obviamente no todos son así, pero la mayoría de las fundaciones que existen en la República Dominicana son para robar. Para que ustedes vean, miren, háganlo de donde sea, pero defiendan el país que se lo está comiendo, se lo están comiendo, escuchen esto, se le están ripiando y que no se les puede decir nada a estos carajos. Esa noticia de hoy mismo. ¿Qué es lo que se ha creído esta rubia? ¿Que el país le pertenece? ¿Qué es de ella? ¿Quién le dijo esa vaina a ella? Pongamos la vaina de dama a un lado. Bueno, ahí, porque lo que estamos es hablando de una ladrona, de una saqueadora, mírenlo ahí. De una vulgar, vulgar corrupta, ese es el tema aquí, no se trata de una dama, se trata de que se está robando los recursos del Estado, se trata de que saca 31 millones del Ministerio de Salud, que saca los recursos del Plan Social, que saca los recursos del Instituto Nacional de Benestar Estudiantil y nadie, mirenlo ahí, y del Ministerio de Educación, y para joder, la vaina, también saca del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, los recursos del Estado mediante contratos que yo los presenté aquí, expresó de concertado el comunicador Salvador Guín en su programa Lo que Otros Callan. Eso es para que vean, mi gente, de cómo está, y están las pruebas. Yo espero que este nuevo procurador traiga a toda esta gente. Lo que haya en la línea, a su hermana, a Danilo y su hermana también, y a su hermano también, Danilo, que eso fue Alexis Medina, ay, mi madre, ese hombre. Sin embargo, el nuevo procurador tiene que ser muy rígido, mano dura, como estos delincuentes, que no se han robado ni un millón ni cien mil pesos, no, se han robado millones, miles de millones, se han robado a estos bandidos. Miren, aquí dice algo importante el periodista Salvador Guín, si alguien tenía dudas de que Luis Abinadel iba a descentar, escuchen esto, el Estado Dominicano de la perversidad y la putrefacción que lo sumergió el presidente Danilo Medina y el PLD, y el PLD en línea, bueno, en ocho años de gobierno, pues no. Luis va a devolverle al país la dignidad y el respeto de los ciudadanos. Así está la cosa, pero ustedes van, mi gente. Eso es así. Este periodista sigue arremetiendo contra estos delincuentes, porque tenemos que desaparecer el PLD. Ese es el plan, a estos ladrones. Miren esto, el próximo ministro administrativo de la presidencia, José Paliza, no es José Ramón Peralta, no, José Paliza, dice que el nuevo gobierno recibirá un país roto y golpeado por el COVID-19. No, Paliza, no, 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 es que no es así, no estoy de acuerdo. Difiero del próximo ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Roto y golpeado por la corrupción, la delincuencia, la droga y por último el COVID-19. Escuchen eso, bueno, yo lo pondría así. Sin embargo, se tiene que luchar contra todo esto. Miren esto, el pueblo dominicano puede tener la certeza y la tranquilidad de que este gobierno, que asumirá, claro, con momentos muy difíciles en un país roto, que además ha sido visitado por una pandemia, nosotros haremos el, y él, o sea, Luis Abinadel, hará todo y cuanto esté a su alcance para que el pueblo dominicano pueda mantener el nivel de vida, de paz social, de estabilidad y de progreso de cada uno de nosotros para que una vez salga la pandemia, para que una vez salga la pandemia podamos estar en las mejores condiciones, sostuvo el próximo administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Bueno, palabras están, si por palabras fuera nosotros estuviéramos libres, ni un haitiano hubiera en la República Dominicana, no hubiera ni un gramo de droga en la República Dominicana, si fuera por palabras, porque la justicia está. Acá, todo indica que esta persona va a ser buen gobierno, eso es lo que indica, sin embargo, de palabras, estamos, ¿cómo le digo? Bien de palabras, ahora solamente falta que lleguemos a la realidad, que lleguemos a la verdad, a los hechos, ya, así de fácil, para ponerlo así de fácil, para que lleguemos a los hechos. Seguimos, miren, aquí tenemos también esta información, Julio Jocín, recuerden que Julio Jocín es un hombre mayor de edad, pero es un hombre que se comporta como un vil delincuente, es un hombre que se comporta como un sinvergüenza, este hombre que por su edad debería de tener un poco de respeto, pero se comporta como aquel delincuente que cree que todo le luce, un hombre que ha sido favorecido del PLD, obviamente, pero usted lo ve junto ahí, él mismo ha dicho que ha apoyado a Danilo, imagínese. Dice acá, el pseudo comunicador Julio Jocín explicó la razón por la que a su juicio, el malatario Danilo Medina no participará en el traspaso de mando a Luisa Aminader, el próximo 16 de agosto, miren esto, argumentando que los miembros de la marcha verde estarán apostando alrededor del Congreso Nacional, exigiendo que el presidente saliente sea sometido a la justicia. Lo que le espera no es el discurso de Luis, lo que le está esperando a Danilo es que la marcha verde va para el Congreso, y va a estar adelante, atrás, en el sótano y en las escaleras, para hacerle una tremenda despedida como él no se merece. Oigan eso, como él no se merece, no, pero es por lo que yo digo, es un pseudo comunicador. Este hombre debe haberse investigado también, porque este hombre cuando él no vea ha sido muy favorecido por el PLD, y obviamente por eso lo defiende como una prostituta, mírenlo ahí, es una prostituta de PLD este hombre. Es una prostituta que lo usaron como un condón, y él usó también al PLD para agarrar el dinero de ahí. Oigan eso, y que como él no merece, no, pero así está la cosa con la gente. Pero bueno, miren, aquí vemos a este hombre. Colegio Médico Dominicano, califica de retroceso gobierno de Danilo Medina en materia de salud. Eso es para que ustedes vean. Cuando Danilo dice, no, que yo he cumplido, miren, si este hombre ha cumplido, ¿por qué entonces el Colegio Médico Dominicano, y todos sabemos que la salud de la República Dominicana estamos detrás del último? Santo Domingo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, doctor Hualdo Ariel Suero, calificó como un retroceso en salud la gestión del gobierno encabezado por el presidente, y ya próximamente es presidente Danilo Medina, digamosle expresidente y próximo es convicto, lo vamos a decir, un convicto cuando, sí, Danilo Medina en sus dos periodos consecutivos, 2012, 2016 y 2016 y 2020. El doctor Suero destacó que durante la gestión de presidente saliente no se aumentó la inversión en salud, ya que el país mantiene 1.8% del PIB para este sector, uno de los presupuestos más bajos de la región, de acuerdo con sus declaraciones. El presidente del Colegio Médico Dominicano expresó que aunque se entregaron más de 30 hospitales remodelados, esto no impactó en la salud, ya que los indicadores como mortalidad, matela, infantil, continúan altos. Bueno, esos hospitales están llenos de mujeres haitianas dando a luz y ustedes saben cómo la cosa, hay que darle prioridad a los haitianos. Nosotros los dominicanos, miren, nosotros, nosotros no merecemos nada de eso, esa cama y todo eso son para los haitianos, eso es así. Sin embargo, aquí ustedes ven, que no lo digo yo, lo dice quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Miren, depositan por fin, Dios mío, es que este hombre, yo espero que este nuevo procurador le preste mucha, mucha atención a este caso también. Depositan recursos de apelación a decisión que dejó en libertad al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas. Aquí vemos a Junos Ramírez, un guerrero, ese es un guerrero caído. Tenemos que tener en cuenta nosotros a este hombre, Junos Ramírez, el cual fue un hombre que lo dio todo por hablar la verdad, aunque supuestamente se quiso vender. Eso es para ustedes, vean, cómo está la cosa en nuestro país. Pero yo creo y entiendo que este hombre no se vendió. Este hombre, por eso murió y le costó la vida que tenga tanta información en sus manos. Miembros del Ministerio Público apelaron la decisión que favoreció con libertad al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, Manuel Rivas y Faustino Rosario, exdirector financiero de la institución. Acusado de corrupción detectada a raíz del asesinato del jurista Junos Ramírez. Ese es para ustedes, vean, miren, Manuel Rivas, este hombre se está reyendo con la última muela. Miren esto, este es el pan de cada día. Policía, mientras este trataba de impedir un asalto. Sigue, siguen las desgracias de nuestro país. Así está nuestro país. Lo paso rápido porque no puedo hablar mucho de este tema, ya que eso es censurado en YouTube. Danilo Medina, no hay un lugar donde la mano amiga del gobierno no haya llegado. Bueno, eso me imagino que este delincuente está hablando dentro de los palestristas. No hubo esa mano amiga donde no llegara. No hubo lugar donde no llegó dentro del PLD. Porque en el pueblo dominicano, Danilo, tú eres una M. Grande, grande, un rastrero, un delincuente. Que si por nuestro fuera, tú fuera colgado, como lo hacen en China, a los delincuentes traidores como tú. Pero este hombre piensa como un idiota y piensa como ten droga, parece que, miren esto, yo veo una falta de respeto del diario Libre, de medio rastrero, vulgar, pseudo periódico, serio. Yo no sé qué tipo de periodistas son estos. Miren, comparando las tres hijas y licenciado en economía, escuchen esto, la similitud. Yo sé que no tienen la culpa las hijas ni la esposa de lo que ha hecho Danilo Medina, pero las hijas de Danilo siempre van a llevar donde quieran que vayan, van a decir el papá de esos es un delincuente. Siempre. Mientras tanto, no podemos comparar la familia que ustedes ven ahí, lo blanco contra lo moreno y no por el color, no, no por eso, no, porque nosotros somos negros en la mayoría. Aquí no es racismo, nada de eso. Sin embargo, no podemos comparar a Luisa Abinader con el delincuente de abajo. No podemos comparar la familia Abinader con la familia Medina, porque donde digan, ah, hija de Danilo Medina, cuidado, hay que agarrarse la cartera. Claro, es así, entonces, es así. En el barrio, o no, eso es un flanco. Si el papá de esos es un ladrón, no, cuidado, así que vamos a esperar que Luisa Abinader haga la gestión y si hace lo mismo que Danilo, entonces ahí se lo comparamos, 100% podemos comparar, pero mientras, es una falta de respeto comparar, y es una M eso que hizo el diario Libre, es un huevo de dinosaurio que puso ahí. En España, vinculan a inversionistas del aeropuerto de Bávaro con un desvío fraudulento de fondos públicos. Espero que ustedes vean, mi gente, de cómo está la cosa en nuestro país, pero según según no hay ningún tipo de fraude. Pero miren, aquí vemos nosotros al Paliza, al señor Paliza, el próximo ministro administrativo de la presidencia, dando la noticia, aquí se repitió. Sin embargo, yo quiero decir a todos ustedes que estemos atentos a partir del próximo 16 de agosto. Cuando Luis Abinader sea presidente tenemos que estar muy despiertos abiertos, porque cuando digan que al marcha, si no hay presos vamos para la calle. Ahora, si este hombre comienza y le dejamos el camino libre al próximo procurador o procuradora y vemos que hacen su trabajo, vamos a estar contentos y vamos a parecer foca, aplaudiendo nada más. Así va a ser el pueblo dominicano y le vamos a decir gracias, Luis Abinader, yo soy uno de los primeros que le va a decir gracias públicamente por meter preso a Danilo, Gianna Lain, Gonzalo Castillo, la hermana de Gianna Lain, el hermano de Danilo, toda esa gente, todos esos corruptos hay que meterlo preso. Eso es así, pero sin embargo vamos a esperar esto con ansia. Muchísimas gracias a mi gente por ir a ese punto del video, suscríbase a este canal, denle a su comentario, active la campanita, comparte este video, nos vemos en los siguientes videos. Gracias.